Ella preserva su esencia, forja hombres y convida a multitudes. Es la Federación Estudiantil Universitaria la que nos legó Julio Antonio Mella. A 97 años de encantadora historia de amor por las ideas, la FEU de Cuba se sostiene en nuevos rostros, continuadores e incansables en su entrega cotidiana. Para mí la FEU es juventud, alegría, revolución. Significa ser parte de una organización que ha sido protagonista a diferentes etapas de nuestra historia y en la historia de la humanidad en diferentes lugares siempre las universidades han tenido que tomar la delantera. Para mí es un honor pertenecer a esta porque en ella se hacen actividades, uno se siente bien, es como una familia. Me siento orgullosa de en estos momentos y durante seis años estar transitando por la organización más antigua de Cuba, protagonizada por jóvenes, por jóvenes que prometemos. Representativa de los universitarios cubanos, la FEU continúa siendo la organización que sabe mezclar con exactitud, compromiso y alegría. En Granma, los más de 9.000 miembros se aglutinan en dos universidades. Las iniciativas por la fecha han tenido lugar a lo largo de 2019. Su aporte impacta en tareas sociales y económicas de la provincia, a la vez que contagia con entusiasmo juvenil. Desde su creación en 1992, la Federación Estudiantil Universitaria se erige baluarte de la revolución. Su accionar no solo hace valer los derechos de la membresía, sino que afianza las ganas de hacer por Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.